Y seguimos hablando Fabián de las consecuencias de la fuerte lluvia del día viernes porque se ha visto seriamente perjudicada la escuela aeronáutica. Bueno, tres aulas fueron clausuradas y los alumnos debieron ser trasladados a un anexo. Mire estas imágenes, así entraba el agua a varias de las aulas de esta escuela técnica. Tres fueron clausuradas y actualmente los alumnos toman clases en un anexo. Bueno, por supuesto esto ha causado el malestar de algunos padres, el cuerpo y docentes se encuentran preocupados por esta situación ya que existe el proyecto de construcción de una nueva escuela pero al parecer en un futuro lejano. Bueno, lo cierto es que la escuela se llenó de agua el día viernes y nosotros esta mañana dialogamos con su directora. La cantidad de agua que cayó fue impresionante, era muchísima, las canaletas desbordaron y el cielo raso que es de Tergopor acumuló el agua y después el cielo raso se cayó. O sea, pero no es tan grave tampoco lo que pasó, sino que el impacto de esos 15 minutos, la cantidad de agua, parecía que era mucho más grave de lo que realmente fue. ¿Cuántas aulas clausuradas? Tenemos tres aulas que van, el ministerio ya comenzó las gestiones para reacomodarlas, o sea, lo que hay que hacer es limpiar las canaletas, lo que me dijo gente que fue de infraestructura, es limpiar las canaletas, volver a colocar los cielos rasos y pintar. Esto, por supuesto, es un arreglo que se hace, pero próximamente ya está el proyecto de construcción de la nueva escuela. ¿Los alumnos de estos cursos cómo están haciendo? Los alumnos están acá en el anexo taller, nosotros tenemos un anexo, que es el taller de Ameguino y Pueyrredón, donde estamos ahora, que posee en el primer piso siete aulas, siete aulas bien acomodadas, en perfecto estado. Bueno, los chicos están ahora en estas aulas tomando clases normales. Después de las primeras lluvias, vienen seguramente algunas más, ¿cómo se preparan para esto? Bueno, nosotros ya vamos a tratar de limpiar todas las canaletas para que no vuelva a derramarse tanta cantidad de agua, esa es la única preparación que tenemos, además, bueno, ayer un plomero nos visitó, se están limpiando también todo lo que es los desagües pluviales, para que tampoco exista este inconveniente de que se pueda llegar a inundar. Eso es de prevención.